En la fiesta de San Pedro y San Pablo, el padre Daniel Pajuelo, que es este sacerdote marianista, que he mencionado en otra ocasión, que es uno de los fundadores de I-Misión con la hermana Sisquia, publicó una imagen de un supuesto ícono, en realidad una versión moderna, de San Pedro y San Pablo besándose, como básicamente dos homosexuales. Y por supuesto, el padre Pajuelo sabe que aquí está actuando en la penumbra, porque existe desde muy temprano en el arte cristiano el abrazo de San Pedro y San Pablo. Y está una imagen muy antigua, digamos que se remonta al siglo VI, ya los presenta a ellos, y los presenta por la misma razón por la que celebramos a San Pedro y San Pablo juntos, porque ambos constituyen las columnas sobre las que se construyó la Iglesia Primitiva y últimamente la Iglesia. Pero obviamente el padre Pajuelo, después de un mes, del mes de junio, dedicado a promover la homosexualidad, él publica esta imagen que ciertamente fue escandalosa. Primero porque es una versión abiertamente gay, digamos, de la imagen del abrazo. Los apóstoles están besando en la boca. Y el padre Pajuelo sabe lo que está haciendo, además porque lo viene haciendo sistemáticamente. El día anterior publicó un corazón con el arco iris homosexual, recibió aplausos de la hermana Cisquia, que salió a defenderlo. Y cualquiera que ve la cuenta de Twitter del padre Pajuelo se va a dar cuenta que él ha venido descaradamente promoviendo la doctrina contraria a la Iglesia. Y existe otro religioso, el padre Pajuelo es marianista, como digo, el padre Damián María Montes, que su reclamo a la fama es que estuvo en la versión española de La Voz, porque tiene muy buena voz, es muy buen cantante. El padre Damián María Montes es redentorista. Y también ha venido en esta campaña masiva, digamos, de promover la homosexualidad en un clima de total confusión. Varios sacerdotes han salido al encuentro, tanto del padre Pajuelo como del padre Montes, porque se mueven en la ambigüedad, y se mueven especialmente, como la hermana Cisquia también, y se mueven porque aquí hay un deliberado deseo de confundir categorías. Y explico cuál es la verdad. Y la verdad no es mi opinión, sino lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y esto lo he repetido hasta el cansancio, pero lo voy a volver a repetir. El catecismo de la Iglesia Católica tiene tres puntos fundamentales sobre la homosexualidad. Dos son de carácter antropológico, de carácter específicamente doctrinal. El tercero es igualmente importante y es de carácter pastoral. El primero señala que la persona homosexual no puede ser considerada como culpable de la homosexualidad. Y la homosexualidad tiene un origen complejo. En algunos casos no hay una razón visible. No es que la persona haya sufrido un trauma, etc. Pero en otros casos sí. Entonces negar que tenga un origen para decir que tiene otro es errado. Y especialmente errado es negar que la homosexualidad, como dice este primer punto del catecismo, es que es una inclinación desviada. O sea, la atracción de dos personas del mismo sexo, de carácter íntimo, erótico, es una dirección desviada. Es decir, que no es natural. Eso está extremamente claro en la doctrina de la iglesia. En segundo lugar, la enseñanza es que los actos homosexuales por sí mismos son intrínsecamente malos. Y esto lo he dicho, lo repito nuevamente. Intrínsecamente significa que no hay ninguna circunstancia o coyuntura que lo justifique. No existe. Van a ser siempre malos. Y en tercer lugar, la iglesia en el catecismo nos pide que tratemos a las personas homosexuales con absoluta caridad y con dedicación, entrega, reconociendo que su dignidad creada por Dios no cambia en nada por el hecho de ser una persona con atracción a persona del mismo sexo. Porque la persona no hizo nada para tener este tipo de atracción. No tiene alguna culpa determinada ni nada por el estilo. Y en consecuencia, tienen que ser acogidos como lo que son, hermanos en la fe en Cristo. Ahora, en este punto tres, los católicos efectivamente hemos fallado. No es la iglesia, como dicen el padre Damián María Montes y el padre Daniel Pajuelo, o la hermana Sisquia. No es la iglesia la que ha faltado. Somos nosotros los católicos, incluyéndolos a ellos. Y a mí, que nos ha faltado caridad para acoger personas que sufren porque encuentran la dificultad, que es real, de vivir su fe plenamente llevando adelante la homosexualidad y ser al mismo tiempo personas que puedan ser felices y que aseguren, como Dios quiere, que van al cielo. Pero este tercer punto, sistemáticamente, por el padre Daniel Pajuelo y por el padre Damián María Montes, está siendo utilizado. Menciono a dos, y a la hermana Sisquia, los menciono porque son los más conocidos, los más evidentes en esta actitud. Y lo que están haciendo es utilizar este punto tercero del catecismo, de la necesidad que tenemos de actuar con caridad, para tirarse abajo los otros dos y hablar de que Dios quiere la diversidad. ¿Qué significa que Dios quiere la diversidad? Entonces dicen, Dios creó la pera, la manzana, Dios quiere la diversidad. Y eso lo utilizan para decir, entonces, Dios está contentos, contento con la diversidad de que hayan lesbianas, homosexuales, transexuales, etc. Ese es falso. Eso es mentira y eso va en contra de la enseñanza de la iglesia y de la antropología cristiana. Y que las parejas homosexuales tienen que ser aceptadas, tienen que ser aceptadas como individuos, como personas. No en el acto homosexual, que es intrínsecamente malo, como dice este segundo acápice del catecismo, cuando habla en esos tres acápices fundamentales sobre la homosexualidad. Entonces, cuando la hermana Siscia, cuando el padre Daniel Pajuelo y cuando el padre Damián Montes utilizan la necesidad de la acogida para convertirlo no en un concepto cristiano, en un concepto de caridad cristiana, sino en un concepto mundano donde la iglesia tiene que aceptar las parejas homosexuales como son, no importa la perversidad que hagan en su vida personal, no importa que vayan en contra de la naturaleza y exijan transicionar, no importa que esta atracción, que es una atracción que la iglesia entiende como desviada, exista, sino que tiene que ser reconocida como igual, y replican toda esta ideología completamente anticristiana que tiene como víctimas principales a las mismas personas homosexuales. Por dos razones. Primero, transforman la realidad homosexual, que es un desafío pastoral, en un debate y en una batalla ideológica. en una batalla ideológica donde ya no les importa la atención de la persona homosexual específica. Les interesa ganar puntos contra la doctrina existente de la iglesia. El padre Daniel Pajuelo, como ser humano, tiene derecho a pensar que la doctrina de la iglesia está equivocada. La doctrina de la iglesia no está equivocada, el que está equivocado es el padre Daniel Pajuelo porque es un ignorante teológico y antropológico. No ha aprendido buena teología ni buena filosofía, porque sus argumentos son la repetición de los eslogans del colectivo LGBT. El padre Damián María Montes, como individuo, la hermana Siscia, como individuos, son libres de pensar que la doctrina de la iglesia tiene que cambiar. Pero que lo digan, que sean honestos, que no utilicen esto así como los colores del arco iris, Dios quiere todos los colores. ¿Qué estás diciendo con esto? ¿Estás diciendo que Dios ama a las personas homosexuales? Entonces, dilo, porque eso es lo que cree la iglesia, eso es lo que enseña la iglesia, eso es lo que creo yo y lo que creen la gran mayoría de católicos. Pero lo que estás diciendo es que las personas homosexuales tienen que ser aceptadas sin ninguna condición, como las que ponía Jesucristo, no la iglesia, no los ideólogos, no los rígidos, hermana Siscia, no, son simplemente los que queremos que los cristianos y que todo el mundo, como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y para que se salven, tienen que conocer a Jesucristo. Y para que conozcan a Jesucristo, tienen que conocerlo testimoniado en la iglesia, que es el sacramento de salvación. Entonces, no en las voces que conforman al colectivo LGBT, porque ellos no son los interlocutores de la iglesia. Ellos odian la iglesia, tendrán sus razones, pero el hecho específico, fáctico, es que odian a la iglesia. Entonces, cuando dicen esto, como digo, primer punto, convierten esto en una batalla ideológica en vez de una atención pastoral, y en segundo lugar, oscurecen la transparencia de la doctrina, ensucian el agua cristalina de la doctrina de la iglesia. Y yo sé que para el padre Daniel Pajuelo, para el padre Damián María Montes, para la hermana Sisquia, la palabra doctrina les produce roncha. Pero, tienen un problema con la doctrina, pero no tienen un problema con la ideología, que es peor, que es una creación artificial, que es mala, a diferencia de la doctrina. Porque la ideología es una invención, es una invención, una construcción mental, intelectual, para tratar de defender una realidad que ya existe. Entonces, en este momento, muchos católicos están escandalizados, y están escandalizados del hecho de que esta promoción, en base a esta confusión, que bajo la excusa de cumplir con el deber que todos tenemos de tratar a las personas homosexuales con caridad, quieren que la iglesia cambie completamente su antropología y su teología, y que acepte la homosexualidad no como algo que va en contra del orden natural, que va en contra del orden natural, esa es la enseñanza de la iglesia, y en segundo lugar, que acepte que los actos homosexuales son absolutamente normales y hasta virtuosos. Entonces, repito, ellos pueden tener esa opinión personal, pero no pueden utilizar la manipulación del mensaje, su redondeo constante del lenguaje, utilizando toda la terminología de tolerancia, de diversidad, de diversidad sexual, toda la terminología completamente manipulada y transformada en su sentido, que está utilizando el movimiento LGBT que quiere una transformación total de la realidad para mal, con todas sus consecuencias, que significan la desaparición de la binaridad querida por Dios cuando creó al hombre y la mujer, la naturaleza del matrimonio y la naturaleza de la familia. Entonces, mi llamado es, visto que las autoridades religiosas, los marianistas, en el caso del padre Daniel Pajuelo, los redentoristas, en el caso de Damián María Montes, y las autoridades de la congregación de la humanidad no actúan y los dejan actuar impunemente, este es un pedido que yo he recibido de múltiples formas, de múltiples, múltiples formas, que es que los obispos españoles intervengan, que los obispos en las diócesis en las cuales están intervengan. Recientemente, después de la presentación de estos San Pedro y San Pablo homosexuales, un sacerdote del padre Jesús Silva comentó, querido hermano, diciéndole al padre Pajuelo, y yo uso la misma terminología y el mismo sentimiento, querido hermano, este no es un ataque personal a ninguno de los tres que estoy mencionando y a ningún otro que haga lo mismo. Dice el padre Jesús Silva, le dice en Tito, querido hermano, he escrito una carta a tu obispo para que te deje, te ayude a aclararte en estos temas y te oriente para que dejes de escandalizar a los pequeños y de confundir a los no creyentes. Te lo digo porque me gusta ir de frente y porque me has hecho, porque no has hecho caso a mis mensajes. El padre Jesús Silva efectivamente lo ha corregido en numerosas ocasiones y a ello el padre Pachi Bronchalo, es un sacerdote amigo que tuve el gusto de entrevistar en uno de mis programas, le dice, por favor, no ataquemos a este sacerdote, refiriéndose al padre Pajuelo. Y yo también lo digo de la hermana Sisquia o del padre Montes. Nadie quiere que ellos se vean atacados y este no es un ataque, que quede claro. Hay muchas personas que le tienen una una fobia patológica, es decir, enfermiza a la confrontación y la confrontación es la parte indispensable de la acción de Jesucristo y de la Iglesia cuando se predica el error, especialmente desde personas que son religiosas. Entonces, es el momento de los obispos literalmente de que intervengan, tienen que intervenir, es el momento de intervenir. A los obispos españoles les hago un pedido suplicante porque estas personas, estos religiosos que actúan a nombre de la Iglesia no pueden seguir echando lodo a la verdad promoviendo un lenguaje que utiliza todos los clichés del lobby homosexual que busca destruir la Iglesia y en el camino destruir a todos los homosexuales católicos que quieren encontrar un camino pastoral que les permita cumplir con el plan de Dios y con la enseñanza de la Iglesia. Que tengas un buen día. La Iglesia de la Iglesia CC por Antarctica Films Argentina